Dentro de los sistemas de puntería, el grado de precisión y la velocidad de captación deben servirnos para acotar el tipo de modalidades donde deberemos utilizarlos. Desde solistas y puntos, alzas y guiones, diópteros, puntos rojos y holográficos, visores de montería, de batida, tácticos, la velocidad de captación disminuye al aumentar la precisión, siendo, precisamente, los más rápidos, los más sencillos. De todos ellos, dos complementos se afianzan entre las preferencias del cazador, viniendo en ayuda de dos de los lances más difíciles de gestionar, el tiro en movimiento y el tiro a larga distancia. Puntos rojos y torretas balísticas llegan con un solo objetivo, aumentar nuestra eficacia en instantes tan complicados. Un punto rojo es un sistema con unas características muy concretas. Su rango de aumentos, generalmente uno solo, igual que el ojo desnudo, permite que, bien utilizado, el campo visual sea prácticamente del 100%. Prácticamente todo lo que estamos viendo con los dos ojos abiertos. La segunda ventaja es el sistema de puntería en sí, consistente en un nodo o punto, generalmente rojo, que iluminado contrasta fuertemente con terreno y piezas. Mientras que cuando estamos tirando con alza y punto, deberemos enfocar y superponer tres planos distintos y a diferentes distancias, pieza, punto y alza, los ópticos lo reducen a solo uno, el plano que veremos a través del ocular, siendo entonces ese nodo parte de la imagen que recibe nuestro cerebro, enfocando de forma natural y sin esfuerzo. Tamaño, peso, mucho más compactos que los visores convencionales, permiten una colocación muy baja, imprescindible para darnos la velocidad de captación que nos ofrecen. Piense que la única forma de conseguirlo es que el encare sea completamente natural. A ello une la ventaja de que cuando estemos apuntando, podremos variar la posición de la cara, pues aunque el punto rojo no esté en el centro de la imagen, el disparo irá donde estamos apuntando, porque están corregidos en gran medida del error de paralaje. Conseguir tirar con puntos rojos y sacarles un alto rendimiento, es sencillo, pero requiere un cierto método. Debemos abrir totalmente ambos ojos. Conciénciese. Si no lo hace, estaremos mirando a través de una ventana diminuta, pasando de ventaja a todo un inconveniente. La imagen que nos llega a través del visor, debe formar parte de la generalidad de nuestro campo visual, llegando, incluso, cuando son manejados con soltura, a pasar desapercibida la carcasa del visor. Lógicamente, cuanto mejor sea la óptica, más fácil será conseguirlo. Y ya lo tiene. Está apuntando sin aumentos con la imagen que sus ojos desnudos le ofrecen, incluyendo en ella un punto rojo con el que hará la puntería. Tendrá entonces una casi instantánea captación de puntería, con una precisión mucho más alta que la ofertada por alzas y puntos. Su distancia de uso hasta donde le permita su vista. Mientras usted vea bien, el punto rojo le servirá, dependiendo, claro está, del tamaño del nodo. Sin duda, estamos ante el complemento óptico de puntería más eficaz para tirar en movimiento con bala. Disciplinas de arma corta, cuerpos de seguridad o militares, han pasado a utilizarlos cuando se requiere velocidad de actuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Un elemento distinto y con el que habitualmente se confunden los puntos rojos son los visores holográficos. Realmente de estos hay muy pocos en el mercado, utilizándose la palabra en general de forma errónea, refiriéndose simplemente a puntos rojos. La diferencia fundamental está en el propio elemento de puntería. Mientras en los puntos rojos es un punto LED situado dentro del propio aparato, el holográfico nos muestra un holograma, es decir, una imagen virtual de un retículo. Para verla decodifican con un láser que genera el propio aparato la retícula guardada codificada, iluminándola sobre la pantalla. Recubiertos de carcasas de acero, su mayor facilidad desaparece, pudiendo aprovecharnos por lo general de una mayor ventana visual, que aumenta la comodidad de visualización. Dejándonos, eso sí, una posición elevada, que rompe más el encare natural, que un visor que se monte más bajo. El rendimiento práctico de los holográficos es muy similar a los puntos rojos, con una velocidad de captación y una precisión prácticamente idénticas. En ambos eliminamos el error de paralaje, con una retícula que en el caso de los holográficos y a diferencia de los puntos rojos, no tapamos más superficie de la pieza al aumentar la distancia. Como en los puntos rojos, su campo es enorme, estando limitado a nuestro propio campo visual. Al igual que en ellos, suma la ventaja de la posición, siempre muy alejada del ojo, haciéndolos, en ambos casos, perfectos para tirar con armas muy potentes, como pueden ser las fabricadas para grandes cartuchos africanos, desapareciendo completamente la posibilidad de que nos pueda herir en la frente durante el retroceso. En Cazamayor estamos ante elementos de puntería perfectos para monterías y batidas, para modalidades de acoso, porque son capaces de darnos la máxima velocidad en la captación de pieza con toda la precisión necesaria. El reglaje de puntos rojos y holográficos podemos hacerlo de dos formas distintas. Por un lado el habitual, contando clics, el segundo por aproximación, llevando el retículo del punto central de la diana al impacto que acabamos de hacer. En este caso, este último método es muy recomendable, facilitándonos hacerlo de una forma muy sencilla. Piense que no tenemos aumentos o son muy pocos, y de esta manera las correcciones necesarias simplemente las estaremos viendo. Acabo de disparar a 100 metros con la Benelli Passion y el Linepoint S1 para escopetas. He utilizado dos tipos de cartuchos. Por un lado el Rottweil Exact, he hecho este primer disparo, y luego he cambiado a un Magnum, uno de 3 pulgadas, a un Brenet, también de Rottweil. Con ahí se ha conseguido esta agrupación. Aproximadamente, se tapa con una palma de la mano los tres impactos. El radio de este círculo es de unos 4 centímetros, de lo que es suficiente para poder tirar a un corzo incluso a 100 metros. El radio de este círculo es de unos 3 pulgadas. El radio de este círculo es de unos 3 pulgadas. El radio de este círculo es de unos 4 centímetros, de unos 3 pulgadas. El radio de este círculo es de unos 4 centímetros, de unos 4 centímetros. En este caso una bebé de 31 gramos. ¿Cuántos costos gastáis en la temporada aquí? Estamos cazando sobre 45 corzos ahora, pero hemos llegado a cazar 70 percintos hace unos años. Esta temporada hemos batido uno de 116, pero se han batido ya de 125 puntos. ¿Ha venido alguna vez algún cazador a cazar algún rececho con escopeta aquí? Pues de momento a mí no me ha tocado por lo menos. Que yo tenga conciencia, no. Con arco sí vino a alguien y tal, pero con escopeta yo creo que no. Por la mañana no tuvimos suerte. Ahora en la tarde ha bajado la temperatura y está un poco más nublada. Está perfecta para los corzos. Dicen muchos cazadores viejos que acorre que han cazado con el culo. Vosotros por lo menos habrá cazado con los perismáticos. Vosotros por el culo. Vosotros por los perismáticos. Vosotros por el culo. Vosotros por eso. Ahora vamos a correr la altura derecha, ahí, ahí, ahí. Lo ves así. y ah va a tocar eh, está tocado, está tocado vale vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale uno de los mayores problemas con los que se encuentra el cazador de rececho es conseguir calcular cuánto cae la bala para poder abatir aquel rebeco que por fin está frente a su rifle como ustedes bien saben los proyectiles en vuelo describen una trayectoria parabólica que comienza a caer desde el mismo instante que el proyectil abandona el brocal del cañón recuérdelo desde el mismo instante que el proyectil sale del cañón comienza a caer por acción de la gravedad dependiendo del coeficiente balístico del proyectil y de su velocidad esa curva será más o menos acusada habitualmente se utilizaba para optimizar la curva lo que llamamos distancia de relaje óptimo 0 o GEE una distancia determinada dependiendo del cartucho, carga y longitud de cañón a la que regulamos nuestro arma para que la diferencia entre la trayectoria y la visual de puntería sólo se separase unos pocos centímetros hasta bastante más allá de esa misma distancia de regulación la ventaja de cartuchos rasantes es entonces importante dejando de serlo tanto cuando utilicemos torretas estas han llegado para ofrecer una compensación de la trayectoria justa que acerque la curva a la visual de nuestra puntería como lo hacen sencillamente actuando como contadores de clics eso es una torreta balística un sistema formado en primer lugar por un calculador balístico que nos ofrece la trayectoria exacta de nuestro cartucho y carga diciéndonos a qué distancia reglaremos nuestro visor y una torreta balística que materializa la diferencia entre visual de puntería y curva compensándola en la magnitud necesaria para cada distancia para esa modificación las marcas utilizan pegatinas, anillos, torretas personalizadas o incluso visores con compensadores y sistemas balísticos integrados haciendo finalmente todas ellas la misma función es decir compensar a la distancia que vayamos a tirar la caída del proyectil elevando la puntería para que ambas trayectorias coincidan con las torretas se acabó calcular a ojo tirar lejos nunca fue tan sencillo incluso con cartuchos poco tensos sólo necesitará un visor con torreta y un buen telémetro para medir la distancia un consejo preste especial atención en la puesta cero de su torreta de ella colgará la correcta compensación posterior de ser errónea nunca podré sacarle un rendimiento óptimo de cero de su torreta que imponente las botas concreta según r ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Y finalmente no olviden ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video